Bueno, mira, si me atuendo y lo que sostengo y cómo hablo, no es suficiente para advertirte sobre el tipo de cosas que estás por ver, entonces, no sé qué lo hará. Lo que sí sé es que tienes como tres segundos más antes de ver aún más. Dos. Uno. Se te advirtió. Fuera. Yo también trabajo aquí. Ouch. Bienvenido a mi oficina. Me dijiste que eras operadora de urgencias. Sí, no era cierto. Soy proveedora de fantasías con servicio completo. Lo único que necesito es alguien que me ayude a limpiar y sea mi guardaespaldas, como Kevin Costner con Whitney Houston. ¿A Kevin Costner le dispararon al final? Confías en mí. ¿Cuánto es? Ok. Ahora cuéntame de tu amiga la dominatrix. Estuvimos como enamorados una vez, como amiga, algo raro, codependiente, casi. Complicado. Adiós. ¿Qué? Puta madre. Todo el mundo piensa que el trabajo de Domino es sobre sexo. ¿El posgrado no espera a las dominatrix? Realmente es sobre la liberación de la pena. ¿Qué te trae aquí? ¿Sabes? En realidad no es para mí, es por... ...mí, ¿sabes? Lo siento, que es... ...es para mi esposo. ¡Y es para mi esposo! No estoy hecho para lo que pasó ahí. Eres más valiente de lo que crees. Sí. Lo que haces conmigo es valiente. ¿Por qué nunca me dices nada? Porque si te digo lo que haremos antes de hacerlo, entonces no lo harías. Hola. ��... ¿Es conmigo? ¡Mas! 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 Gracias.